Y comenzamos resaltando que hoy lunes 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, también conocido como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Quiero compartir con ustedes el mensaje en este día de la Directora Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe. Hola, soy Mariana Elbaeza, Directora Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe. El 8 de marzo es un día para rendir homenaje a todas las mujeres. En el año que ha transcurrido, desde el 8 de marzo del 2020 hasta hoy, es fundamental destacar a las mujeres por su trabajo y su firmeza para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Las mujeres han llevado sobre sus hombros la mayor parte de la carga de cuidados, tanto en los hogares como en los centros de salud, la mayoría de las veces en condiciones muy difíciles. En cuanto a las medidas adoptadas, han sido los países gobernados por mujeres los que han sabido dar respuestas más sensatas, humanas y efectivas al problema. La crisis mundial de salud también ha hecho surgir nuevas desigualdades, o profundizado algunas que ya existían. A raíz de la baja de comercio y de empresas, las mujeres fueron las más afectadas por el desempleo. En los hogares, la carga de cuidados aumentó considerablemente debido al cierre de las escuelas, una sobrecarga que afectó principalmente a las mujeres. También en los hogares se agravaron de manera desproporcionada la situación de maltrato y violencia contra las mujeres. En cuanto a la recuperación económica, nos encontramos con una batería de medidas que no han sido diseñadas, tomando en cuenta las necesidades de las mujeres. Se ha omitido en su gran mayoría el enfoque de género. Es más, la presencia de mujeres en los lugares donde se toman las decisiones para hacerle frente a la pandemia y sus consecuencias económicas es muy escasa. Y esto hay que cambiarlo. No se puede hacer frente al mayor desafío global de los últimos años sin tomar en cuenta la mitad de la población mundial. No se puede hablar de recuperación sin tomar medidas efectivas contra las desigualdades que ha profundizado la pandemia. Y tampoco es posible superar la crisis económica provocada por la emergencia sanitaria sin el papel protagónico de las mujeres. Para lograrlo, las mujeres tenemos que estar en los espacios de poder. Tenemos que tomar la palabra y de la palabra pasar a la acción. Tenemos que hacer sentir nuestra presencia en los partidos políticos, en las comunidades, en las empresas, en la academia y exigir que los presupuestos y los planes contemplen el enfoque de género. Porque es en esto que se expresa la voluntad política. Por eso, este Día Internacional de la Mujer quiero invitar a todas las mujeres de las Américas y el Caribe a denunciar las desigualdades, a participar, a ser dueñas de su destino, que es el destino de la humanidad. Muchas gracias. Hablemos de este Día en Estados Unidos, donde casi la mitad de la población de origen hispano son mujeres. Al menos una de cada seis forma parte de la fuerza laboral. Sin embargo, hoy también es un día para reflexionar sobre los retos que están por delante para reducir las brechas de género, sobre todo en el campo laboral. En Washington se encuentra nuestra periodista, Stephanie Ochoa, para hablarnos un poco de este tema. Stephanie, buen día. Cuéntenos, ¿habrá celebraciones por el Día de la Mujer hoy en Estados Unidos? Habrá celebraciones, pero también habrá un momento político de reflexión en Washington D.C., sobre todo desde la administración de Joe Biden, para detectar cuáles son los retos que hay frente a las brechas de desigualdad que se mantienen entre hombres y mujeres en Estados Unidos. El día de hoy, a las 4.30 de la tarde, el presidente Joe Biden, junto con la vicepresidenta Kamala Harris y el secretario de Defensa Lloyd Austin, estarán dando un discurso al respecto. Y es que en el país se sabe que hay al menos 60 millones de personas de origen hispano, de los cuales prácticamente la mitad son mujeres. Hablamos de 29.9 millones de personas. Pero son precisamente esas mujeres latinas las que en medio de esta pandemia por COVID-19 han sido las más afectadas, las que trabajan en primera línea, pero que tampoco en muchos casos tienen acceso a servicios médicos, por ejemplo, o a la posibilidad de permanecer en sus hogares en medio de esta situación. Y hay otro grupo, el de las mujeres que son migrantes sin documentos en este país. De los poco más de 11.3 millones de migrantes en esta situación en la Unión Americana, 5.2 millones son mujeres sin documentos, muchas de ellas jornaleras, trabajadoras domésticas, que no cuentan con la misma posibilidad que otras mujeres y que los propios hombres en Estados Unidos. Pero en medio de esta situación también hay casos de éxito de mujeres latinas. Por ejemplo, tenemos a Diana Ríos. Ella es una mujer, hija de padres mexicanos, quien formó una paletería mexicana en Washington, D.C. Ella ha trabajado aquí en los últimos años desarrollando este proyecto y dando trabajo a otras mujeres.